Al 100%, si no confiara estuviera en mi casa. 6 puntos, somos Junior, tenemos que pensar en los 6 puntos, a veces los consigue, a veces no, pero no podemos pensar, ¿y a Manizales a qué? Vamos a ir a Manizales a ganar, también allá va Junior, allá ganamos un título, por eso confiamos en Dios y trabajamos. Junior depende del mismo, vamos con la ilusión como la teníamos el partido de Envigado que no se pudo marcar, como la teníamos hoy que tampoco pudimos concretar, pero todavía dependemos de nosotros. La selección como lo es Montero y hay que seguir, dependemos de nosotros mismos y ojalá que con la ayuda de Dios podamos en Manizales sacar esos 3 puntos que los vamos a ir a buscar. ¿Cambiamos camisetas? Sí, sí, cambiamos camisetas, tenemos una bonita amistad, deseándoles lo mejor, saludándolos, la familia, recordando viejos tiempos, hablando de la vuelta al fútbol colombiano y ojalá que le sigan saliendo las cosas bien. No es fácil, no es fácil, yo también cuando regresé tuve también algunos inconvenientes, el tema de lesión por el cambio de los terrenos de juego donde se entrena, donde se juega, eso cambia, después de muchos años por Europa donde se puede decir que entrenabas en buenas canchas, jugabas en buenas canchas, llegas acá a Colombia y cambia la forma de entrenar, cambia la forma de pisar, cambia el entrenamiento, cambia la cancha, se hace más difícil, por eso vienen las lesiones, porque uno tiene que adaptarse a eso y bueno, ya lo ha superado, lo hemos visto que cada vez va teniendo más minutos y ojalá las lesiones lo respetan y nos dé alegría al fútbol colombiano, porque al final sí, pertenece a Millonario, pero es nuestro, es colombiano y viene para hacer crecer el fútbol colombiano. Carlos, ¿sabes algo de esa racha de goleadores? Porque estás a 9 de Falcao. Estamos saludando a la familia, deseándonos lo mejor y bueno, ojalá que con la ayuda de Dios los respeten las lesiones y siga deleitándonos con su fútbol. Volviendo al partido, Carlos, ¿qué crees que le faltó al equipo? Porque parece algo similar a Envigado, generaron mucho, pero al final de cuentas no se pudo concretar. Meterla, el fútbol es de goles, los partidos empiezan a 0-0 y nosotros en los últimos dos partidos hemos creado las ocasiones y no las hemos concretado, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir insistiendo, el equipo está generando, está siendo superior al rival, hoy se vio enfrentando a un gran millonario que estaba más tranquilo, nosotros con más presión por el tema de, necesitábamos los tres puntos más que ellos y bueno, no pudimos concretar y nos encontramos con un portero de selección. Bueno, sí, una sensación rara porque bueno, creo yo que tuvimos varias chances para poder concretar, bueno, sabemos que fue un rival difícil, un rival duro que también proponía lo suyo y bueno, con un sabor amargo porque bueno, no pudimos concretar esa victoria que nos podía haber dejado muy cerca la clasificación. Sí, sí, sinceramente con bronca porque no puedo concretar, tuve varios partidos, varias ocasiones que pude haber hecho un gol y pero bueno, que pude haber ayudado al equipo en ese sentido pero bueno, tampoco sacarle mérito al arquero rival o porque bueno, muchas veces están expectantes de ellos y bueno, yo creo que trabajando de esa manera tarde o temprano se nos va a llegar un momento de la oportunidad, se nos va a abrir el arco como quien dice y bueno, esperemos que llegue pronto. Yo no voy a descubrir lo que es el Tigre, la verdad que me saludó, lo veo como una persona recontra humilde por los que lo conocen bien y enriquece el fútbol colombiano que haya vuelto para millonario y bueno, sabemos que tenemos que estar expectantes por su trayectoria y por la calidad de jugador que es, tuvo una o dos ocasiones que pudo haber concretado pero bueno, siempre se tiene que hacer caso delantero porque sabemos que en cualquier momento te pueden definir el partido. No, ir y ahora manizales y llevarnos los tres puntos de ahí porque sabemos que a lo que representamos lo que tenemos que dar y bueno, nos quedan esas dos finales y después con Cali acá y tenemos que ir a buscar esa clasificación que nos dé esa tranquilidad para poder afrontar eso entre los ocho. El rival también juega, el rival manejaba muy bien la pelota, el mediocampo de ellos se movía con fluidez y bueno, muchas veces uno se tiene que replegar y tratar de cubrir esos espacios y no darle ese lugar al rival a que pueda filtrar y que los delanteros quedan enfrente de nosotros los defensores, muchas veces tratamos esa idea de que traten de jugar para los costados y no meterse tanto en el medio y bueno, y cuando podíamos sacar la pelota podíamos salir de contra hasta que nos pudimos acomodar y robarle la pelota a ellos. Sí, tuve una participación ahí al final, es un privilegio jugar contra jugadores de esta envergadura y nada, creo que más allá de que no era el resultado que salimos a buscar, el punto es positivo, el arco en cero es positivo y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Yo creo que estamos en un buen momento, en las últimas dobles fechas de eliminatoria tuvimos también varios jugadores sancionados, han habido varias rotaciones y han demostrado que están a la altura, entonces creo que Uruguay es un equipo muy completo, estén los que le toca estar, compiten y estamos en un buen momento. ¿Qué decir de este partido al equipo volvió a pasar el arco similar a Enviado? Tuvo muchas opciones pero no pudo concretarla. Bueno, como le dije a tus colegas recién, nos quedamos con lo positivo que es el punto que se consigue, es el arco en cero que se consigue y que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Obviamente que queríamos conseguir la victoria, pero cuando no se puede ganar, no se puede perder. ¿Y qué pasó precisamente en eso, Santiago, que tal vez no se pudo lograr precisamente el triunfo? ¿Qué crees que le hizo falta al equipo? Yo creo que fuimos superiores, ahora en el vestuario estábamos conversando entre nosotros, analizando las estadísticas y en el 90% somos superiores, fuimos superiores. Tuvimos las situaciones más claras de gol y no las pudimos meter, pero yo creo que jugando así vamos a conseguir nuestros objetivos. ¿Alguien sobre las pelotas claves que sacaste? En la primera de ese remate de Ruiz te da en el pecho, ¿te dio un bote de una pelota difícil? Bueno, en el primer remate la pelota se mueve un poco, yo traté de resolverla como pude, pero nada, hay que estar atento siempre a lo que toca, a lo que demanda el juego y también mis compañeros hicieron un gran trabajo en el bloco defensivo, haciendo que sean pocas las intervenciones que tuve. Sí, a este tipo de jugadores uno no le puede dar ventaja, todos sabemos lo que le ha dado al país, lo que ha hecho en su carrera y siempre es un privilegio jugar en contra. Nico acaba de decir en conferencia de prensa que quienes quieran jugar tienen que dejarlo todo en la cancha prácticamente, aparte de la definición que el equipo está creando, porque el equipo está creando como enviado, ¿sientes que hace falta un poco más para poder lograr el resultado? Sí, hace falta mucho en la definición, el equipo viene haciendo unos buenos encuentros, unos buenos partidos, lastimosamente estamos fallando mucho en la definición. Bueno, todos los partidos son diferentes, todos los rivales son diferentes, sabíamos que no iba a ser fácil, independientemente de que Millonarios ya esté clasificado, es un equipo que causa mucho peligro. Necesitábamos los tres puntos, nos vamos con ese sin sabor, porque creamos oportunidades de gol, lastimosamente no las pudimos concretar, pero el grupo sabe y está comprometido, sabemos que si queremos clasificar tenemos que ir a hacer un buen partido en Manizales. ¿Y cómo hacer? Porque uno es revisando los partidos, el equipo solo ha ganado un partido de visitante, y ahora necesitan los tres puntos en Manizales. Sí, eso es lo lindo del fútbol, que te da mucha revancha, tenemos una revancha para hacer eso que estás diciendo, para poder conseguir puntos importantes por fuera. No, solamente fue una torcedura de tobillo, pero nada grave para los que vienen. Sí, un empate positivo, importante, esta es una plaza difícil, nosotros por momentos jugamos bien, generamos muchas, algunas opciones para marcar, Junior también tuvo algunas claras, y bueno, al final es un 0-0. ¿Volver a Barranquilla, a Manizales, muchos recuerdos? No, muy especial, muy especial, porque la gente en Barranquilla siempre me mostró muchísimo cariño, yo estoy muy agradecido con ellos, y acá vi momentos memorables, inolvidables, futbolísticamente hablando, y agradecido con toda la gente, así que muy lindos recuerdos. ¿Cuál es el sentido con tu regreso, después de la selección, ya por lo menos tienes tu partido consecutivo, no solamente el hincha de Millonarios, espera mucho de ti, sino también el resto de Colombia? Estoy bien, estoy sintiéndome bien, creo que los dos partidos que disputé, entre, estoy teniendo opciones, y bueno, espero poder marcar, lo importante es poder generarlas y tenerlas, y eso se está dando, así que en lo físico muy bien, y espero cada vez con los partidos ir jugando más. ¿Cuál es el segundo combate? ¿Cuál es el segundo combate? Y aparte que está nueve con el tuyo también, ¿es el máximo goleador? Muy especial, muy especial, con Carlos hemos vivido mucho tiempo juntos en selección, y hemos compartido momentos muy lindos, entonces verlo a él es algo muy especial para mí. Fueron dos opciones bastante claras, la primera pasó muy cerca del arco, y la segunda estuvo muy bien el arquero del junior, y bueno, lo importante es que se están generando estas opciones, que los delanteros las tienen, que en un momento van a entrar, me preocuparía si no las tuviera. ¿Y está la sensación que los milloneros necesitan? Sí, no, seguro, la gente está mostrándome su apoyo, y yo creo que los goles siempre van a venir, hay que tener las oportunidades, hay que estar tranquilo, porque cuando se abre el arco ya las cosas cambian. ¿Cómo tuvo esa experiencia volver otra vez a jugar acá en esta cancha, que para usted es gloriosa? Y debe ser usted uno de los goles y millonarios más suertudos, porque es poco, es que lo sirvan, ¿usted va a aplaudir? No, no, yo estoy muy agradecido con la gente de Barranquilla, porque esta fue mi casa durante, no me acuerdo, no sé cuántos años, como nueve años, diez años, que estuve viniendo a la selección y jugué acá, y la gente siempre mostró su cariño, su apoyo, la gente, bueno, una vez más mostró respeto, cariño, y es recíproco, para mí la gente de Barranquilla tiene un lugar especial en mi corazón. El equipo junior que representa el equipo de Barranquilla, la casa de la que tanto hablas ideologías, porque fue tu casa, el equipo junior que representa esta ciudad, ¿qué opino te merece? No, el junior es un equipo grande de Colombia, y hoy demostró esa solidez, nosotros jugamos bien, y de todas maneras ellos por momentos se impusieron en el juego, y tuvieron sus opciones claras, pero bueno, con millones, porque también hizo un buen partido, tuvo mucho la posesión, y al final creo que el empate por como jugar los dos equipos fue lo más justo, los dos arqueros tuvieron buenas intervenciones, y no hubiera sido otro resultado. A ver, una más, ¿para usted cree que el junior se mete en los cuadrangulares? Bueno, el junior es un grande, siempre pelea por entrar, y tiene dos partidos más, que tiene toda la capacidad futbolística y un plantel importante para hacerlo.